La verdad que podríamos decir que este es un año, bueno, un año atrás, dos años atrás, cuando empezó a funcionar la caminera, se habían reducido los accidentes muchísimo. Bueno, lamentablemente todavía nos queda concientizarnos mucho más con el tema de los accidentes, el tema de la velocidad, la utilización del cinto, prender las luces. Aunque sepamos que no haya caminera, que no hay caminera en las rutas internas, hay que transitar con precaución, lamentablemente hace unos días atrás, acá saliendo de la villa hacia Los Reartes, bueno, un joven perdió la vida, y bueno, y este último, que bueno, lamentablemente, por razones que todavía están tratando de establecer, que lo hace la justicia, bueno, hemos perdido cuatro personas y jóvenes de acá, de nuestra localidad vecina, ¿no? Pero bueno, hay que tomar mucha más conciencia, utilizar el casco, respetar a los inspectores de tránsito cuando le dicen que hay que usar el casco, y que hay que bajar la velocidad, pero bueno, es cuestión de conciencia todo esto, parece que todavía las multas deberían ser más severas, para que la gente se acostumbre, para que seamos todos más responsables, ¿no? Pero ha sido un verano duro, sí. La ruta que une Villagena-Verano con Los Reartes, carece de algunas herramientas o elementos de prevención, como la banquina, que está como en mal estado, o hay un salto demasiado grande entre la ruta y la banquina. Hay partes, hablo del trayecto hasta Los Reartes, ¿no? Hasta el puente, por decir algo, ¿no? A medida que va pasando la temporada y que hay mucho tráfico y que llueve, los pozos, los baches, se están haciendo cada vez más grandes, ¿no? En algún momento alguien sin querer puede meter una rueda y enfrentarse con otro vehículo, porque es mucho el tránsito que hay. Carece de señalización, convengamos que la curva del Chamonix, vamos a hablar concretamente de la curva que nos ha causado en estos últimos años dos o tres muertes, no tengo presente, pero sí muchos vuelcos. Habría que señalizarla, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el Cerro de Oro, para tomar un ejemplo. El Cerro de Oro era una curva que habitualmente todo el mundo pasaba de largo hacia el cementerio, ¿no? Menos de allá, para acá en el sentido sur a norte, pero sí hacia Santa Rosa. Bueno, cuando la señalizaron, pusieron un semáforo, por lo menos que alguien toma conciencia de que hay una curva peligrosa, bien señalizada, bien iluminada con esas lucecitas que ponen esos brillantes sobre el asfalto. Bueno, logramos, por suerte, que ahí se redujeran. Pienso que acá podrían hacer lo mismo, pienso. Es una cuestión que creo que las autoridades de la provincia deberían señalizarla mucho mejor. Con eso evitaríamos, por supuesto, estos accidentes que están ocurriendo. Cerruchos, por ejemplo, ¿no? Si pusiéramos cerruchos, al menos bajarías la velocidad. Una buena cantidad de cerruchos haría que la gente reduzca la velocidad. Pero bueno, es una cosa que no va a depender de bomberos, sino exclusivamente de las autoridades provinciales, ¿no? Muchísimas gracias, Edgar. No, no, gracias a ustedes. Y bueno, los invito a que transiten tranquilamente las rutas, que no tengamos, como dicen algunos dichos, algunos carteles, es mejor que llegues y no que tengamos que ir a buscarte, ¿no? Así que transitar tranquilo, tanto de vacaciones, ¿para qué andar a exceso de velocidad si no es necesario? Y bueno, respetar las velocidades máximas, cuando la policía le hace señas bajar la velocidad para que no nos ocurra lo que nos ocurrió el otro día, que un vehículo envistió una moto de atrás. Bueno, esas cosas hay que respetarlas. Así que bueno, espero que vayamos tomando cada día un poquito más de conciencia, que debemos cuidar nuestra vida, que vale mucho, ¿eh?